Bueno mi gente, recuerdan que la vez pasada hayamos grabado un video yendo a una casa abandonada Nos robaron el celular lastimosamente, pero gracias a las vistas que tuvo ese video Pudimos comprar nuestra primer GoPro A huevo, a huevo, esta con mal, la neta, se vienen nuevos videos acá chingones, la neta Y pues, decirles que, pues, videos en mejores... ¡Ahhh! ¡A la cámara! ¡No, ya chingué, tío! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga!